Ingulalde colaborará en el proyecto de formación de montadores y montadoras electromecánicas de convertidores de alta potencia, que es un programa impulsado por la empresa Ingetim, y que además conlleva un compromiso de contratación del 50% de las personas que se inscriban y que participan en la formación. El objetivo de la iniciativa está enmarcado en el programa Oreca Sacondus de la Diputación Foral de Vizcaya y es dar respuesta a la falta de personal especializado en este ámbito y además permitir el acceso laboral a personas que estén en situación de desempleo. Para acceder a este curso, de hecho, no es necesario tener la experiencia previa, pero sí que se requiere disponer de alguno de los siguientes títulos. Grado ESO equivalente, certificado de profesionalidad de nivel 1 en las ramas de electrónica o mecánica, certificado de profesionalidad de nivel 2, formación profesional básica o ciclos formativos de grado medio o superior. Y como siempre, además, otros requisitos están inscritos en la MIDE como demandante de empleo. La inscripción es muy sencilla a través de un formulario online que está alojado en la página web de Incuralde. Y además de Incuralde, también participan como agentes de captación y selección Meachaldeco Bearguincha y Bearguincha de Santurchi. En este sentido, está previsto que se realice una jornada informativa en la que participará la propia empresa Ingetim el día 27 de febrero. El curso dará comienzo el 11 de marzo hasta el 23 de mayo. El horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía y en total serán 200 horas de duración. En lugar de impartición serán las instalaciones de Ingetim Power Technology en el Parque Empresarial Abra Industrial, que está situado en Nortuella. Y una vez finalizada la formación, todas las personas que participen recibirán un título expedido por el Centro de Formación de Somorrostro. Y como he dicho al principio, la empresa procederá a la contratación de un máximo de 50% de las personas por un periodo máximo de seis meses. Y una vez finalizada la formación, todas las personas que participen